Bueno, vamos al momento del micro de economía con nuestra licenciada Florencia Correa Dessa. Licenciada, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Buen día, Miriam. Buen día, buen día. Bueno, licenciada, han pasado muchas cosas, desde la semana pasada hasta esta semana, cumbre del G20, cumbre del cambio climático, mensajes justamente al Fondo Monetario Internacional y un punto fundamental para Argentina, que en el comunicado final del G20 se incluyó el plantear justamente que se revise la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional. Sí, efectivamente la Argentina fue al G20 con tres puntos principales para plantear, de los cuales, bueno, en el documento final del G20 se incluyeron, bueno, dos, básicamente. El primero es una discusión que ya se venía teniendo durante este año a nivel internacional. La Argentina estaba empujando un poco la idea de que el FMI, por lo menos en este contexto, tenía que empezar a revisar la política de sobrecargos, porque esa sobretasa que el Fondo Monetario suma a las condiciones normales del préstamo a partir del momento en el que el deudor se hace peligroso, digamos, es, por lo menos para la Argentina en este contexto, un costo que realmente está siendo muy difícil de afrontar. Entonces, la idea es que en realidad se genere una política de mayor ayuda del FMI a los países que están necesitando. Por lo menos, fíjate que la política de sobrecargos se complementa con el otro pedido que llevó a Argentina, que es la creación del Fondo de Resiliencia. Entonces, con la creación de este fondo, lo que se pretende es que el FMI incorpore una nueva línea de crédito, es decir, al stand-by clásico que tenemos y a las facilidades extendidas, se le agregaría esta nueva línea de crédito orientada a los países pobres y de ingresos medios, en donde está la Argentina, con un esquema de tasas y de plazos mucho más amigable, si se quiere, y mucho más liviano que los otros dos tipos de crédito que posee el organismo. O sea, ¿vendría a ser una línea de crédito diferente a lo que ya estamos acostumbrados, es decir, a aquello que siempre venía suscribiendo a la Argentina, por ejemplo? Efectivamente, efectivamente. El FMI cuenta con dos líneas de crédito, los créditos stand-by y los créditos de facilidades extendidas. Los dos difieren en sus tajas y en sus plazos, y también un poco en los requerimientos que hace el organismo a los países en términos de cómo adecuar las estructuras productivas e institucionales dentro de los países. Entonces, el stand-by es un poco más estricto y el de facilidades extendidas es un poco menos estricto. A estas dos líneas se le agregarían, en principio, según lo que se ha pactado en la cumbre, en el G-20, se agregaría esta tercera línea de crédito. Por supuesto que esto es una expresión de deseo de los países que conforman el G-20. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser discutidas al interior del organismo y además se tienen que, por supuesto, diseñar y estructurar, que sería como la parte que sigue. Pero mientras tanto, hay un acuerdo entre los países del G-20, en donde, por supuesto, está Estados Unidos, que es socio mayoritario del organismo, que, bueno, que han pautado y han acordado que esto en este momento es necesario. Claro. Ahora, se habla de las cuentas claras de que sería fundamental para que la Argentina logre justamente esta negociación que está llevando a cabo, que le dé el visto bueno a Estados Unidos. Se dice que los demás países podrían seguir la misma postura. En general, la Argentina viene haciendo, desde el año pasado, una serie de encuentros, justamente para lograr apoyos, ¿sí? En esta sesión del G-20 particular, la Argentina no ha tenido un encuentro bilateral con Estados Unidos. Ha tenido, obviamente, los presidentes se han cruzado de manera informal, pero, en principio, teniendo el aval de los Estados Unidos, como te decía, es socio mayoritario en el fondo monetario, habría un gran camino recorrido y se entiende que los países que hoy no se han pronunciado en favor de Argentina, si encuentran que el aval de Estados Unidos existe, entonces quizá eso podría traccionar, digamos, a otras voluntades hacia, digamos, las condiciones del acuerdo que está intentando empujar a Argentina, ¿no? Bien. Licenciada, por otro lado, esto que ha propuesto, que lo ha hablado el presidente Alberto Fernández, de canjear deuda por acciones a favor del cambio climático. ¿Eso cómo podría beneficiar a Argentina? Por supuesto que se tiene que aprobar, puertas dentro del Fondo Monetario Internacional, pero, puntualmente, ¿qué es lo que está proponiendo ahí el presidente? En realidad, esa política forma parte de, digamos, de un pedido mucho más amplio que hizo Argentina en la cumbre de cambio climático, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que se está viendo en estos momentos? Y quizá esto es algo que está planteado ya, por ejemplo, se lo ha planteado en el acuerdo que realizó Argentina con la Unión Europea, allá por el 2018, 2019, si no me equivoco, El problema es que los estándares medioambientales para la producción están incrementándose. El Acuerdo de París determina determinadas pautas que hay que seguir dentro de la producción para cuidar el medioambiente. Pero, por supuesto, esto significa transformar la producción de producciones que no son amigables con el medioambiente hacia formas de producir que sean amigables con el medioambiente. En ese sentido, lo que se está viendo y un poco es lo que plantea Alberto Fernández en la cumbre, es que quienes tienen los recursos para poder transformar las estructuras productivas a estructuras productivas sostenibles son, obviamente, los países más ricos. Y entonces, ellos pueden producir de manera sostenible, ellos son los que luego elaboran las pautas de producción y los que luego imponen restricciones a producciones que no han sido producidas bajo esos lineamientos. Entonces, ¿cuál es el problema? La cuestión ambiental y todos los requerimientos en términos de producción sustentable se están transformando en unas cuasi-medidas para arancelarias. Entonces, eso repercute, obviamente, en los países que tenemos menos recursos para transformar nuestras estructuras productivas. Entonces, el pedido de Alberto Fernández va en relación a eso. A, destinen o destine, que la comunidad internacional destine recursos para que todos los países puedan transformar las estructuras productivas y para que puedan reducir las emisiones y para que puedan desarrollar, digamos, de manera sustentable las economías. Y, bueno, un poco eso es lo que también se vio con el acuerdo de producción de hidrógeno verde, que es una gran promesa que se hizo a partir de la cumbre climática. Y, bueno, lo del canje de deuda a favor, digamos, de medidas medioambientales, tiene que ver con un poco ese reclamo de Alberto. Bueno, veamos estrategias en las que los países podamos mejorar nuestras finanzas, en este caso nuestro endeudamiento, a cambio de empezar a producir de manera sustentable. O sea, déjenos que nosotros destinemos recursos que podrían estar destinados al endeudamiento para transformar las estructuras productivas, porque, en definitiva, el cuidado del medioambiente nos repercute de manera positiva a todos. Claro, claro. Licenciada, muy amable, siempre tan didáctica. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Muy buena semana para ustedes. Igualmente. Hablamos con la licenciada Florencia Correa de S. en este micro de Economía.